Desde tiempos inmemoriables, la humanidad ha sido capaz de realizar fantásticas obras de ingeniería que sorprenden por su diseño, creatividad e indudable majestuosidad. Estructuras que han resistido el paso del tiempo, los conflictos entre naciones y las explicaciones más racionales. Algunas han quedado como legados de civilizaciones pasadas, otros son íconos de las ciudades que los rodean. Y es en esta última categoría que se encuadra el cilindro gigante que encontramos a la vera de la Avenida General Paz en Villa Maipú. Un recuerdo de otros tiempos, un vecino enigmático, un coloso de acero, el gasómetro de constituyentes. Sin embargo, pocos saben qué es, por qué se construyó y cuál es su función. Para encontrar estas respuestas, debemos emprender una larga subida por las escaleras externas de la estructura hasta su parte superior. 350 escalones que nos llevan lentamente a la cima del gigante. Yo hasta acá subí, no des mucha idea, no vaya a ser que me pidan que siga subiendo, porque hasta los 100 metros subo, más me empieza a dar un poco de miedo. Así que dejémoslo acá. Y produce un poco de vértigo, si no estás acostumbrado produce un poco de vértigo, pero la vista que tenemos panorámica acá es bellísima. Fantástica, fantástica. Ya tuve la suerte de poder ver para la zona de San Martín y detectás todo, todos los barrios de San Martín los ves desde acá. La cancha de Chacarita con Villa Maipú, San Martín Centro, Villa Ballester, se ve todo. Y para el lado de la capital federal, ni te cuento, para Vicente López se ve Tecnópolis, de todo. Y si mirás los autos parecen de juguete. Sí, claro, claro, sí es cierto. La General Paz parece muy chiquitita. El gasómetro de constituyentes tiene una altura de 85 metros, medido desde su base hasta la base de la antena que tiene en su parte superior. Su diámetro es de 54 metros. Para tener una idea de sus enormes dimensiones, solo basta compararlo con otra construcción monumental cercana, aunque de mayor renombre internacional, el Obelisco de Buenos Aires. El ícono máximo de Buenos Aires mide tan solo 68 metros de altura, casi 20 metros menos que el Coloso de San Martín. Son 25, como un edificio de más de 25 pisos. Esta monumental estructura mecánica se construyó entre los años 1948 y 1951 por la empresa alemana Mann, que trajo todos sus componentes desde Europa. Son 2.256 paños de chapa que están hechos con tanta precisión que llegaron con los agujeros para la posición exacta de cada remache. O sea, que las placas venían en barco desde Alemania, se instalaron acá ninguna soldadura, ¿todos remaches? Todos remaches, todo remachado, totalmente remachado. Una obra, vos vas a poder observar en todos lados que hay miles de remaches. Claro. Directamente no hay una soldadura, se trabajaba en caliente. El gasómetro se construyó como una garrafa gigante de gas de huya o de coque, como se lo conoce en la industria gasífera. Este tipo de gas se extrae del carbón mediante un proceso en plantas especializadas y era muy común antes de la incorporación del gas natural. El fluido llegaba por tuberías hasta San Martín. El gasómetro significa hablar del gas manufacturado, el gas que se hacía a través del carbón de huya. El funcionamiento del gasómetro es fácil de entender. Para ayudarnos, utilizaremos una cafetera con émbolo. El cilindro principal del gasómetro vendría a ser el recipiente de vidrio. El espacio interno de la cafetera es el tanque que contiene el gas que entra por tuberías en su parte inferior. El émbolo es el dispositivo mecánico que al bajar comprime el gas cuando se necesita presión en las tuberías de salida para llegar con el fluido a la distribución domiciliaria. Venía de la usina Corrales, concretamente ubicada en la calle Luna y Amancio Alcorta. Ahí estaba la fábrica, la legendaria fábrica donde se hacía el gas manufacturado. Y venía desde Parque de los Patricios, acá se llenaba la noche y el pistón iba bajando durante el día para abastecer la zona. Esa era la antigua usina Corrales. Esa servía de fabricación del gas que se hacía con carbón de cosque y después se transmitía para acá. Acá había como apoyo también otros cepelines que servían como la parte logística. De ahí pasaban al gasómetro y el gasómetro regulaba la presión de las cañerías a las redes domiciliarios. Sin embargo, la vida útil del gasómetro fue corta. La tecnología del gas fabricado se convirtió en obsoleta en muy poco tiempo y dejó de operar a mediados de la década del 50. Los alemanes lo construyen. En el 49 funciona hasta el 50 y pico cinco años de vida útil para lo que se lo armó. Sí, muy poco, porque prácticamente después fue reemplazado por el gas natural, que viene desde el primer gasoducto que se hizo, que vino de la zona sur, de Comodoro Rivadavia, y después ya cuando se hizo el gasoducto del norte, que viene del lado de Campo Durán, ahí fue totalmente desactivado. Pero es que tremendo, ¿no? La inversión millonaria por cinco años. Sí, realmente. Imaginate hoy, sería un escándalo. Desde arriba la vista panorámica es imponente, pero para quienes pasan con sus autos a 80 kilómetros por hora por debajo, el gasómetro es siempre una fuente inagotable de leyendas y mitos urbanos. Y vamos a adverar los mitos que todo el mundo piensa cuando pasa por la General Paz que hay acá dentro de este gasómetro. Mito número uno, el más importante y el que todos tienen miedo. Número uno, esto explota en cualquier momento. No, de ninguna manera, porque está desactivado, ¿no? Mito número dos, esto está lleno de gas. No, no está más en operación desde el año 54, así que no hay nada. Mito número tres, cuando le sacaron el gas, lo llenaron de agua. No, no, nunca fue llenado de agua, solamente cuando se limpió. Pero agua no hubo nunca. Mito número cuatro, está lleno de oficinas. Hay algunas oficinas y se utiliza como un depósito para ubicar autos y una área nuestra que es de automotores, pero nada más que eso. Una, le pegué. Mito número cinco, lo quisieron derribar durante la época de Perón. Sí, algo de eso hubo. Los históricos de acá nos dijeron que en una oportunidad en el 55 fue bombardeado y bueno, después tuvieron que trabajar mucho para poder ubicar si había algún proyectil y él había dañado la chapa, pero no encontraron demasiados daños al gasómetro. Y el último mito, el número seis, si está despejado se ve a Uruguay. ¿Sabes que salió a la calle? ¿Ves el bichito? ¡Claro! ¡Ven ahí, ven! ¡Vamos todos contigo, Luis! Si es un día muy tranquilo, muy despejado y muy límpido y con sol, se puede llegar a ver la costura uruguaya. Seguramente vos pensaste lo mismo que yo. Jorge se encargó de derribarlos todos. Los avances de la tecnología pusieron fin a la era de los gasómetros gigantes. Uno a uno fueron desapareciendo de las ciudades. Sin embargo, el de Constituyentes y General Paz ha logrado escapar de su destino. Y existió una época en que empezaron a desguazar distintos gasómetros, pero este se mantuvo. ¿Qué pasó? Si te cuento, en el año 72 la ex gas del Estado, por una cuestión de política empresaria, decide desguazar todos los gasómetros que había. Hay un accidente, eso trae como que fallece uno de los obreros, y bueno, eso ocasiona un juicio laboral, entra en la parte legal, y bueno, eso hace que se frene. O sea, ese juicio laboral hizo que se frenaran el esguace y quedó este en pie. Exacto, quedó este en pie, sí. Y seguirá en pie por muchos años más, ya que el viejo gasómetro fue declarado Bien de Interés Histórico Nacional en el año 2009. Su interior hoy está completamente vacío. Cuando nos asomamos, adentro solo se puede ver la parte superior del domo que antes empujaba el gas a la red domiciliaria. Sin embargo, el gigante sigue brindando servicio a la industria que lo vio nacer, ahora, para la empresa Gas Natural Fenosa. En la parte de abajo se guardan autos, hay unas oficinas y después el techo, vendría a ser el pistón que comprimía el gas. Está de techo a 13 metros de altura, está engarzado en la pared y además hay columnas de caño de 24 pulgadas que lo sostienen por seguridad. Enorme, asombroso, inolvidable. Así es el Colosio de Villa Maipú, el ícono más grande de todo San Martín. Una visita obligada para más de 300.000 vehículos que le pasan por al lado todos los días. Un protagonista de otras épocas que nos acompañará hacia el futuro. Es un ícono de la zona, es una obra monumental de la industria del gas y es algo que nos queda como recuerdo de nuestros antepasados que trabajaron mucho en la industria del gas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!